¡Hola, hola gamers! ¿Cómo están? Les saluda César, y hoy les traigo un video que muchos de ustedes me habían pedido ya, y es que no todos poseemos de una super máquina para los videojuegos, pero no es de preocuparse, porque existen MMORPGs de pocos requisitos que son buenísimos. Recordemos que las gráficas no hacen que un juego sea bueno, entonces gamers, a continuación verán una lista de estos juegos que para mi son calidad de juegos y que no requieren de un monstruo de PC. De estos juegos hay muchos, pero yo solo pondré unos cuantos para no alargar el video. Bueno, espero que les guste y les sirva este video, no olviden que las páginas de estos juegos estarán en la descripción de este video. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué onda gamers? Soy Cesar de MMORPG. Pues como ya saben, se acaba el año, ya se va y por eso me hice la pregunta de cuál es el mejor MMORPG de este año.